De mi Porque nunca puedo decir lo que más importa La puesta del sol en el horizonte espera ya Pero debo cortar este destino del que ya estoy y harto quiero Comenzar de nuevo una vez más Quiero volverte a ver En el momento que mi voz sonó en mi corazón Empece a contar los límites de esta vida Yo perseguiré mi deseo hasta que se haga realidad La otra cara del mundo me empieza a cerrar la trapa Me deja parado aquí Y morir cuantas veces junto a ti podré sonreír Pruebo mis propios límites Cacho que morir Cada momento de felicidad duda no me deja porque Sé que el futuro cambiará Cuidadosamente levantaré Esta semilla de amor Tendrá el valor para atravesar la tormenta a volar Escucho tu voz viajando profundo en mi cuerpo entero Y busca quedarse en mi corazón ¿Qué va a tener? Tú me haces creer que el miedo vencerá Si algún día una raíz profunda crecerá Donde yo jamás fui capaz de imaginar Incluso si llegan las noches eternas Nunca voy a rendirme hasta el final Siempre quise confiar Llegar a alcanzar tu sonrisa Por más lejos que pudiera estar Y hasta el fin Juntos conseguir que el momento de nuestra esperanza unir Me pregunto si puedo estar Según lo que voy a morir En un determinado En algún lugar que mi voz Solo en mi corazón me empecé A contar los límites de esa vida Yo perseguiré Mi gracia hasta que Ese haga realidad La otra cara del mundo Me empieza a encerrar, me atrapa Me deja parado aquí, inmovil Tantas veces, junto a ti podré sonreír Llevo en mis propios límites Casi un momento No lo dejaré escapar Voy a tomarlo sin dudar ¡Cállate un momento! Ahora los saludos Un gran saludo a Corrupt Steply A Sandra Plasencia A Cristian, a Cristian Giovanni A Daira, Fernanda Y a Gladys Espero que les haya gustado mucho este video No olviden darle like Suscribirse Y darle a la campanita Para que no se pierdan más de este contenido Y sin más que decir Adiós mis queridos inscriptores Bye